Pablo, supuestamente estaríamos hablando de un delincuente, quizás. Bueno, ¿tenés algún mensaje para él si te está mirando en estos momentos? Yo no te puedo decir que está hablando de un delincuente. Para mí es un criminal, porque lo que hizo con mi hijo es de criminales. Y el mensaje que le puedo dar, ojalá que él no tenga que pasar lo que estoy yo pasando ahora. Y si él puede dormir de noche, yo no. Yo no descanso de noche. No puedo dormir, porque vivo con miedo. Por más que me diga que mi hijo está bien, no está conmigo. Me lo tengo que ver en una terapia de un hospital.